Este pasado sábado 7 de agosto, cerca de las 10 de la mañana, ocurrió un accidente en la Y del Comando de la Policía Nacional, conocida como El Control. Muchos conocen este lugar aquí en la ciudad del Coca. Una bicicleta, justamente un ciclista, fue arrollado por un vehículo color negro, justamente en las imágenes se puede observar que ellos que deseen verlo podrán ingresar a YouTube y ver justamente esta información. Fue llevado inmediatamente al hospital por las personas que causaron justamente el accidente. Ahí podemos observar cómo quedó la bicicleta, con la parte delantera totalmente doblada, la llanta delantera. A esto los comerciantes que están en el lugar, que suelen ver a menudo estos accidentes, comentan que esto es a raíz de que no hay los semáforos. En su momento, hace muchos años existían semáforos aquí. A esto tampoco hay la señalética, como un pare. Los buses hacen doble línea, a lo que llegan se estacionan y hacen doble línea. Y eso también causa los accidentes. Hacen un pedido a las autoridades, a los funcionarios, que se instalen estas medidas de seguridad. Estos dispositivos, como son los semáforos, a pesar de que hay cámara en el lugar, pues igual los accidentes ocurren. Estando también la policía al frente, también han ocurrido estos accidentes. Aquí está uno de los comerciantes, Iván Pineda, comenta. Por ejemplo, antes aquí había un semáforo. Entonces, como el semáforo, no hay semáforo, entonces no es la primera vez que suceden estos accidentes. O sea, constantemente sucede por lo que no existe un semáforo. Si hubiera un semáforo, fuera la cosa diferente. ¿Y cuando estaba el semáforo, qué pasaba? No, lo que pasa cuando el semáforo estaba, los vehículos, por ejemplo, se ponía en rojo. Ya el que venía ya acá, por ejemplo, paraba y pasaba el de allá. Y cuando cambiaba al verde, entonces pasaba, entonces había más que eso. No había tanto accidente como ocurre ahorita. Ahorita es constantemente estos accidentes. ¿Por ejemplo, usted qué estaba haciendo cuando justo sucedió ese accidente? Ah, por ejemplo, cuando yo estaba en el accidente, se dio, yo venía bajando en el bus y cuando yo iba a vine, ya estaba la policía, ya estaba ahí. ¿Y el chico que encontró lo que hacía el piso? No, yo cuando lo vi, ya lo vi que lo estaban subiendo, el señor que le hizo el impacto, él mismo lo cogió con la policía y lo llevaron al hospital. Un plato de rodar, ¿no? Un plato de rodar, ¿no? No hay claridad. Esto, la semana anterior aquí, un Tucson atropelló una moto, la echó para allá, la chica destrozó la pierna, la cabeza, todo. Ahí estaba ella. Sí, ya se miren. Todo eso. Entonces, en la noche esto es muy oscuro. Y no solo ocurre, en el otro día también hay otro accidente. Eso es casi todos los días que hay accidentes. Y en la noche es mucho más peligroso. Pero las autoridades, ni fu ni fa, a pesar que hay una cámara ahí, supuestamente del 911, o no sé, del eco que hay ahí, pero no dan por poner un semáforo más alumbrado. Porque esta de aquí no sirve esta lámpara de aquí, alumbra bajito. Y no hay un orden de que los carros estos tienen que esperar y que lo principal tiene preferencia. No hay nada. Pero las autoridades, ni fu ni fa. ¿Cómo se llama usted? Araceli León. Bueno, ahí está el reclamo también del tema de que se necesitan luminarias en el sitio, ¿no? Está muy oscuro, ha mencionado ella. En la noche, pues obviamente, si va una bicicleta y no tiene también los stickers luminosos, no tiene los foquitos, es una recomendación. Ahora que he visto mucho el uso de bicicleta, hay que tener esos dispositivos, al menos si usted va en la noche. Un chaleco reflector o vestimenta que refleje con la luz de los vehículos, para evitarse este tipo de accidentes. O si no tiene mucho dinero, pues comprarse por lo menos una cinta reflectiva, que está entre los 3-4 dólares, una pequeña, y lo pone en la bicicleta. O si usted es de los que siempre sale del trabajo en la noche a su vestimenta, pues echarle un poco de esa cinta. Si es que no tiene mucho dinero como para comprar un chaleco reflectivo. Una de las ciudadanas también que pasa aquí, es comerciante, ella es Gloria Esmeraldas. También habla de accidentes que han ocurrido. Y uno de ellos fue testigo, justamente en uno de ellos fue testigo. Aquí nos relata sobre ese hecho. Mucho choque, muchos muertos aquí. Como si choques sí ha habido ahí por la chica, a mí me dio pena, como a la chica se le abrió el pie, al chico también se le miró el hueso. Sí, dos personas. A la chica le voló más allá y el carro cogió y se le huyó. Y más allá le encontraron al otro, el carro que le estropelló a los chicos. Aquí más fácil, queremos que estén aquí más pendiendo los policías, porque los policías a veces nos pasan aquí mucho. Los policías se van a hacer batir así un ratito por aquí y un ratito por acá. Nada más. Y no vienen a hacer controlar aquí, porque hay mucho carro, los carros están cruzando. Claro, bastante, aquí está bien. Cruzan, van a hecho balas, como qué. Yo casi cruzo, yo tengo miedo que me llegue un carro y me atropelle, me mate. ¿Y usted es consejito también? Claro, ando con mi hijo, más que esos carros vienen hechos los locos como van, como qué, que le están persiguiendo a alguien atrás. Esa recomendación a las autoridades. Claro, que vengan a las autoridades a controlar aquí, a los carros, que se pongan pilas aquí más. Más aquí, a los dos lados que ven, o si no, que pongan máforos aquí. Más para que ya no haya accidentes, choques, nada. A mí me dio más pena el señor que se le zafó el brazo. Eso más. ¿Cómo se llama usted? Gloria Esmeralda Zahila. Ya. Gracias. Gracias.